Ya veo, así que tú eres una chija, por lo visto has progresado mucho, tanto que hasta puedes verme dentro de Naruto, impresionante, entonces ese repugnante Sharingan, es el verdadero poder detrás de tu clan maldito, con ese poder en la visión y tu chakra más abominable que el mío, eres la viva imagen del que fue conocido como Madara Uchiha, Vaya, pudiste suprimir todo mi poder, Quizá esta sea la última vez, pero antes de irme, te diré algo, cualquiera que sea tu plan, no mates a Naruto, Si lo haces, te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!